¿Quieres 5 oportunidades de inversión en acciones para este final de 2023? El último trimestre del año trae consigo un emocionante panorama en el mundo de las inversiones, con un gran número de empresas que presentan un potencial de crecimiento significativo. En primer lugar, encontramos a Acciona, una compañía liderada por José Manuel Entrecanales. Con un potencial de crecimiento del 55.34% en los próximos 12 meses, los analistas han establecido un precio objetivo de 191 euros con 34 céntimos por acción. A pesar de un comienzo flojo en 2023, tras un 2022 exitoso, Acciona ofrece una oportunidad de inversión atractiva. Grifols se destaca como el segundo valor del IBEX 35 con un potencial de crecimiento del 52.2% en los próximos 12 meses, y un precio objetivo de 18 euros con 91 céntimos por acción. Es importante destacar que Grifols ha superado al selectivo durante 2023, con una subida acumulada del 15.3%.